No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Yeah, yeah, porque no te quiero ver Yeah, 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 yeah Porque tú no haces caso ni tapeadas De mi pobre corazón Búscate una chica, una chica, yeah, yeah Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Con el pelo alborotado Y ni las medias de color Una chica, yeah, yeah Una chica, yeah, yeah Que te comprenda Como yo no te quieres enterar Yeah, yeah, yeah Que te quiero de verdad Yeah, 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 yeah Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, tu chica, yeah, yeah Que sea tu chica, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Búscate una chica, una chica ye ye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés Con el pelo alborotado y unas metas de color Una chica ye ye, una chica ye ye Que te comprenda como yo Y ahora no te quieres enterar Ye ye ye, te quiero de verdad Ye 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 Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a explicarme Que sea tu chica, tu chica ye ye Que sea tu chica ye ye Que sea tu chica, tu chica ye ye Que sea tu chica ye ye No te quieres enterar, no te quieres enterar No te quieres enterar, no te quieres enterar No te quieres enterar, no te quieres enterar Gracias por ver el video.